... Globalonco del entrenador del club de fútbol Intercity, el señor José Vicente Ledo. ¿Cómo le va, comandante? Bien, un día más en la fábrica, ¿no? Como diría Di Stéfano. Bueno, entrenando para preparar el partido de copa de mañana. Pero es que tenemos que irnos al sábado, se consiguió el objetivo, ¿no se siente más livianito como que la mochila ya no pisa tanto? Sí, evidentemente era el objetivo principal de esta temporada, conseguir el ascenso a tercera división. Y bien, los jugadores lo han conseguido después de un esfuerzo tremendo durante toda la temporada. Empezamos muy pronto con el tema que pensábamos que íbamos a estar en tercera división ya esta temporada. Y bueno, empezamos antes de tiempo. Después nos llegó la fatal noticia que estábamos en preferente otra vez. Y bueno, hubo que recomponer el equipo. Y bueno, la verdad es que fue un comienzo difícil, pero bien, ha terminado fenomenal. Bueno, el equipo fue de menos a más, ¿no? Digo, a lo largo de la temporada haciendo un pequeño balance. Sí, porque cuesta un poco, ¿no? El arranque. Coger las ideas también, conocer a los compañeros, todo eso lleva un tiempo de adaptación. Y bueno, tuvimos después un pequeño bajón porque cogimos una distancia muy grande con los perseguidores. Que hubo un momento de la temporada que nos apretaron y mucho, pero bueno, llegamos a coger un colchón bueno. Ahí tuvimos un bajón. Digamos que el equipo bajó un poco la intensidad. Y sufrimos alguna derrota, pero bueno, cuando ha llegado la hora de la verdad, el equipo se ha vuelto a enchufar. Y bueno, han hecho un play-off espectacular. Espectacular. No hemos recibido ningún gol, le hemos metido cinco o seis goles. Entonces, bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Y bueno, pienso que el punto en el que tú dices, ¿hay algún momento en que tú ves que el equipo va a ascender? Pues yo diría que la eliminatoria contra Utiel, lo que sufrimos aquí en el partido de casa después de pasar esa eliminatoria. Yo en mi interior ya sabía que estos jugadores iban a ascender. La manito de poveda en el penalti. Efectivamente. Bueno, y la alegría que hubo después, la comunión que hubo con la grada. Eso lo fortaleció, ¿no? Sí. Sí, eso fue un subidón para el equipo bestial. Bestial. Y yo pienso que, sí, lo que te he dicho. Yo interiormente ya sabía que ascendíamos. O sea, a ese equipo no había nadie que lo parara. Usted sabe que el día de sábado, en las entrevistas post-partido, entrevistas del festejo, Ucha, nos decía, después de lo que nos pasó con Utiel, el equipo se creció un 200%. Sabíamos que íbamos a ascender. Es lo que usted me está diciendo. Sí, efectivamente. No sabía las palabras de Ucha, pero sí. Es lo que yo pensé. Lo que pasa es que yo nunca le transmití eso al vestuario, claro. No puedo ir diciendo, chavales, que con lo que habéis hecho hemos ascendido sus euros. Si no, se bajan otra vez el nivel de interés o lo que sea. Ah, es algo que usted tiene que ser la palabra de la prudencia. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, no hizo falta nada. O sea, el día de Onda el equipo salió espectacular. Y bueno, hizo un partido completo, muy completo. Y bien, y bueno, y aquí en casa, el último partido, pues bueno, era cuestión de no encajar gol para no tener ningún sobresalto. Y bueno, y si podíamos marcar a nosotros bien, y si no, no pasaba nada. Es, entre comillas, el único partido que les he permitido salirnos un poco de nuestra idea de fútbol. Bueno, los jugadores lo tenían todo controlado. Lo que iba pasando en el terreno de juego estaba todo controlado. Son jugadores con experiencia y bueno, leyeron bien lo que estaba pasando, el resultado que teníamos a favor en la eliminatoria, y bueno, no hubo ningún tipo de problema. Yo le quiero hacer dos preguntas, por esta costumbre que tenemos los periodistas, del más o del menos, ¿no? Yo tengo mi más. No lo tengo muy claro al menos. ¿De qué estás hablando, Teddy? Hablo del menos. ¿Cuál fue el peor partido del Intercity en la liga, en esta temporada? Puede ser el del otro día, contra Onda. Puede ser el peor. Pero todo bajo control, o sea, el equipo no jugó un fútbol bonito. Estamos hablando del partido de vuelta. Sí, el partido de vuelta. Hicimos alguna combinación buena, por el momento, si hay algún momento de que tocamos el balón rápido, bien, tal. Pero no jugábamos fluido continuamente, ¿no? Como hemos intentado hacer durante el año. Pero lo tenían todo controlado los jugadores, no pasaba nada. Los que estaban en banquillo, estaban súper mentalizados de lo que estaba pasando, lo que había que hacer en cada momento entre ellos, hablaban. O sea, el equipo estaba muy metido, muy, bueno. Pero, en cuanto a vistosidad, puede ser que fuera el peor, el del otro día. Pero bueno, le dije a los jugadores que me da igual. Yo los veía ellos, que los tenían todo bajo control y, bueno. Menos que no los metían ningún gol, vamos. Y ya está. Que no hubiera sustos. Y ya está. Y mi más, o sea, para mí el mejor partido de la temporada del Intercity, fue frente al Onda, pero allá, en Onda. Creo que fue fútbol más intensidad, lo comentaba los otros días. El partido fue bueno, ¿eh? También hubo momentos que Onda movió bien el balón. Sí. Y nos obligó a colocarnos bien en defensa. El equipo se colocó bien en defensa y no tuvo ningún problema, ¿no? Como ha pasado otras veces durante la temporada. Día de Alicante, día de Hércules B, que son equipos que te aprietan mucho y, bueno, y te obligan a hacer cosas diferentes a lo que queremos, ¿no? Pero el equipo se adapta. Cuando hay que defender, defiende. Y cuando hay que jugar, juega. Bien. Entonces, el día de Onda, el equipo hizo todo muy bien. Muy bien. Pero si no, bien, las ayudas llegaban inmediatas. Llegábamos con mucha gente a finalizar jugadas. O sea, muy bien, muy bien. Ese partido fue muy completo. Hemos hecho otros partidos muy buenos a lo largo de la temporada. Pero, evidentemente, por la importancia que tiene, pues ese partido es importante. Sí, muy importante. Dejó prácticamente medio trámite hecho para el partido de vuelta que se jugó en San Juan. Con un marcador de 0-4. Se trataba eso de no intentar no recibir ningún gol. Nos hubiera gustado tener más el balón. A mí, por lo menos. Pero, bueno, ya te repito. Los jugadores... Era como que estaba todo controlado. No hacía falta exponernos tanto como otras veces, de sacar el balón tan jugado, de arriesgar tanto. Que a lo mejor era un día para haber disfrutado con el 0-4. Pero, bueno, si no te metes ningún gol, mejor. Sí, sí. Entonces... Y el objetivo era el billete a tercera. Efectivamente. De eso se trataba. Mister, pero, claro, esto pasó el sábado. Y hoy estamos dialogando con usted el lunes 17 de junio a las 4 y media de la tarde. Y ya el fútbol no tiene memoria. Y ya pasó. Ahora viene el martes. Y el martes hay el primer compromiso por la Copa del Rey. Para tener... Ocupar un lugar en la Copa del Rey de la próxima temporada. Y el obstáculo a vencer es el Puzol. Que no es fácil. Es un campeón. Efectivamente. Es un campeón. Bueno, a ver cómo llegamos. Dimos descanso ayer a la plantilla, pero, claro. Después de conseguir el ascenso, pues... Tuvimos la cena correspondiente y un poco, un rato de fiesta, ¿no? Y todo esto, pues bueno, esto nos puede pasar factura el martes. Vamos a ver si somos capaces de competir bien. Porque a mí como entrenador me gustaría clasificarme, claro. Ganar los dos partidos y un objetivo más cumplido. Que bueno, que este objetivo ha sido un añadido hasta hace bien poco. No contábamos con el tema de la Copa del Rey. La aceleración se montó esta manera de poder disputarla. Pues bueno, vamos a ver si lo conseguimos también. Y somos el primer equipo de la comunidad valenciana que juega, siendo de preferente, en Copa del Rey. ¿Se tiene informes del Puzol? ¿Cómo juega el Puzol? Sí, nos lo va a poner muy complicado, se encierran muy bien atrás, defienden bien. Y a la contra son muy veloces y, bueno, complicado, complicado el partido. Nos van a exigir hacer el mejor fútbol que tengamos y estar muy atentos atrás, claro. Claro, porque el esfuerzo vale la pena, porque se juega contra el Puzol el día martes y si se gana, se jugaría la final el día viernes con el ganador del otro encuentro por la Copa del Rey entre el recambios Colón y el Deña. De conseguir las dos victorias y de conseguir ese pasaporte para la Copa del Rey se está ahí muy cerquita, creo que hay que jugar después una eliminatoria más, pero se estaría muy cerquita de jugar contra un primera división, porque ese es el premio para los equipos que vienen del regional preferente. Sí, habría una eliminatoria antes en agosto, creo que es. Correcto. Y esa opción la vamos a intentar, claro. Es bonito, ¿eh? Jugar contra... Es muy apetecible. Claro. Poder jugar contra un primera división con dos años de historia que tiene Intercity y nada más, bueno, sería un hito muy bonito, ¿no?, de poder vivir. Lo vamos a intentar, claro que lo vamos a intentar. Con todos mis respetos al Puzol, que es un rival peligrosísimo, porque es un campeón e hizo una temporada extraordinaria. Dicho esto, el gran problema, el gran inconveniente, el gran rival a vencer que tiene hoy el Intercity es la relajación, después de haber conseguido el gran objetivo que es el ascenso. Sí, puede ser. También los otros tres equipos que juegan la Copa del Rey no han llegado tan lejos como nosotros. Bueno, una de dos. O han desconectado o han tenido tiempo de preparar la Copa del Rey muy bien, ¿no? Entonces, nosotros venimos de jugar sábado, para jugar martes, o sea, no somos profesionales, gente que trabaja, gente que viene a entrenar, y no somos profesionales. Hoy han trabajado, más de la mitad del equipo va a estar trabajando. Mañana trabajarán algunos por la mañana y no vamos a jugar por la tarde. Entonces, nuestro tiempo de descanso, de recuperación, de preparar la Copa del Rey, no ha sido igual que la de los demás, pero, bueno, intentaremos dar la cara hasta el final y, vuelvo a repetir, intentar clasificarnos. ¿Tiene toda la plantilla a disposición para el partido del día martes frente al Puzón? Bueno, tenemos Rafa Pani, que hoy es el primer entrenamiento con el grupo. Para mañana estaría descartado. Uchac está sancionado. Bien, el resto sí, está disponible. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos jugadores con algunas molestias, molestias que corren riesgo de posibles roturas y los forzamos un poco más de la cuenta. Y, bueno, haremos ahí un par de cambios en el equipo de inicio y, bueno, meteremos gente fresca porque nos harán falta esas piernas frescas. ¿Va a haber algún tipo de recambios, de rotaciones, de descanso para algunos jugadores o se va con toda la artillería? Va a haber, pero con pocos. No va a ser un... Porque, te he comentado, ¿no? Nos hace falta... Nos hacen falta piernas frescas. Entonces, los que jugaron el otro día, los 90 minutos, pues, bueno, vienen con un desgaste importante. No estamos acostumbrados a jugar sábado, domingo, o sea, perdón, domingo, miércoles o sábado, martes. No estamos acostumbrados. Nos hace falta esa frescura. De gente que no participó el sábado, pues, mañana son importantísimos. Pero no hay una revolución grande en el equipo. Continuarán jugando varios de los que jugaron el sábado, pero entran algunas piernas frescas. ¿Lo tiene Alonso en la cabeza ya? Sí, sí. ¿Lo tiene listo? Está definido y, bueno, si hoy no pasa nada en el entrenamiento, o mañana durante el viaje, que pase algo, alguno se encuentre mal o lo que sea, pues... Sí, porque tenemos que recordar que el partido se juega en Villanueva de Castellón, si mal no recuerdo. Efectivamente. ¿Es a las siete de la tarde? Siete y media. Siete y media. Siete y media. Salimos a las cuatro y media para allá y, bueno... No, puedo repetir. Algunos después de trabajar, pues, comen y viajan. Pero, bueno, el otro equipo seguro que tiene muchos jugadores igual, que también trabajan y... Lo único, pues, bueno, que han tenido el fin de semana de descanso, pero... Vamos a ver. Usted alguna vez me dijo que el Intercity, cuando sale el terreno de los juegos, sale a ganar. Y... Basándome en esto, tengo que decir que el Intercity va a por la Copa del Rey. Sí, sí. Allí a intentar dominar el partido desde el principio. Otra cosa es que el rival nos pueda meter atrás por lo que sea, por lo que sea que no tenemos el día fluido, porque son un superequipo y no se ha metido atrás. Bueno, pero la idea es ir a por el partido. Y nada, defender atrás, replegados, tal, solamente si nos lo exige el rival, sino hacia adelante. Hasta acá. Don José Vicente Lleró, entrenador del Club de Fútbol Intercity. Gracias. Amén. Bien, bien.